Cristian, bueno, en esta previa al debut de Arsenal en la Copa Argentina, ¿cómo llegan a este partido? ¿Un rival como Chaco Forever, esta posibilidad de seguir en carrera? No, bien, bien, llegamos bien, con muchas ganas, con la mentalidad puesta en este partido, con eso vamos a ser un equipo muy duro, y bueno, tomarlo con la responsabilidad que se merece. ¿Qué recordás de la Copa Argentina, de tu experiencia en el certamen, algún partido en particular que hayas disputado? No, que son, a ver, son todos partidos muy parejos, porque es 90 minutos y después puedes ir a los penales, que es una lotería, la verdad que me ha tocado jugarla viniendo desde abajo y estando desde arriba contra los de abajo, y cuando venís de abajo estos partidos son únicos y dejas todo para mostrarte, para poder dar el batacazo, y cuando estás arriba tenés toda la presión de ganar, porque sos el que estás en primera división, entonces la jugué de los dos lados, así que, que nada, mañana será un nuevo partido, un nuevo desafío. ¿Algún partido que recuerdes del lado del ascenso y algún partido que recuerdes del lado de primera? Del lado del ascenso. Con Ferro, pero no, viste que antes se jugaba mucho entre los de ascenso para después jugar con los de primera. Claro. Hoy ya directamente, si vos querés unicar a la Copa Argentina, jugabas con los de primera. Sí. Entonces no tuve experiencia de abajo, bajaba con los de primera. Siempre jugué con los de primera, con Patronato, con Temperley, jugábamos en primera, estábamos en primera ya en el 2015, así que jugábamos con defensa. Defensa, que ganábamos un partido, al defensa de Holand, ganábamos 1-0, y nos patas sobre el final, y después perdimos los penales. Y de Chaco Forever, del rival que tienen en este debut, ¿qué saben de este rival? Es un equipo duro, que trata de jugar bien a la pelota, que tiene todo el antero muy grandote, que tiene una buena manera de jugar y que se conoce mucho, y aparte metieron buenos esfuerzos, así que ha sido un partido muy complicado. Justo estabas hablando con Damián Pérez, que es el capitán de este equipo, y él supo ganarla con Arsenal la Copa Argentina, y en la Copa pasada también llegó a semifinales Godoy Cruz. Me imagino que también está bueno tener compañeros que tengan experiencia, vasta experiencia en esta Copa. Sí, sí, bueno, Dami yo concentro, tengo una relación desde el 2014, desde mi primer paso por acá, en el club, así que nada, Dami sabe lo que es ganarla, y es un jugador de mucha jerarquía, que a nosotros nos ayuda mucho. ¿Y en qué podés destacar, la última, qué podés destacar de este Arsenal en la previa a este debut de Copa Argentina? La humildad, la humildad por el trabajo, el sacrificio por el compañero, que ella está siempre por delante de todo.